Shao Kahn Shao Kahn había muerto, pero las cicatrices de los reinos perduraban. Aún quedaban invasores con los que había que lidiar, pero la tierra es vasta y Raiden solo es un ser. Así reclutó a cuatro guerreros, uno por cada dirección, y dividió su alma, depositando una parte en cada uno. Gracias a estos héroes, Raiden puede combatir a las fuerzas del mal en cuatro sitios a la vez.